Ante la actitud represiva del gobierno de Rajoy en Cataluña, deprimiendo a personas que no estaban ejerciendo ninguna violencia, el Partido Comunista de España hace un llamamiento a las fuerzas democráticas para que en este momento plantemos cara a este gobierno autoritario. Es el momento en el que hay que unir fuerzas para defender la democracia. Hoy el debate no está entre independencia, sí o no, en Cataluña, sino entre democracia y comportamiento represivo. Por eso el Partido Comunista de España hace un llamamiento para que de una forma contundente, pero también organizada, demos respuesta a una gran movilización ciudadana frente a este gobierno de Rajoy que debería dimitir hoy mismo. El Partido Comunista apoyará todas estas manifestaciones e impulsará esa respuesta unitaria.